Este pasado viernes se cantó el play ball en el Estadio Rufo Marín del Diamante de las Segovias, que marcó el inicio del enfrentamiento entre Estelí y Carazo en su primera serie del Campeonato de Béisbol Superior Germán Pómares Ordóñez. El todo por el todo, el terreno de juego, acuérdense que este es un espectáculo y ellos tratan de hacerlo para el bien, tanto de nuestro equipo como para la fanaticada que viene a ver jugar. Todos los equipos queremos darle lo mejor que podemos a nuestra directiva, a nuestra fanaticada, pues esperamos tener una buena temporada y dar lo mejor de nosotros. Una fiesta total se vive en este departamento norteño con el Pomares, pues los fanáticos son el alma y corazón de los equipos que lo dejan todo en el terreno de juego y los que auguran excelente resultado para los estelianos. Sí, nosotros como todos los años aquí activados apoyando a nuestro equipo de Estelí y con buenas expectativas positivas para este 2018. El objetivo es que lleguemos a la final. El año pasado llegamos a la última vuelta, ahorita vamos para la final, si Dios quiere. Agua, pizza, carne asada, camisetas y un sinnúmero de objetos encontrará a la venta dentro y fuera del estadio, pues el inicio del Pomares es sinónimo de dinamismo económico para los trabajadores por cuenta propia. Bueno, viniendo a vender aquí, que se llene el estadio, sí, bueno, esperamos en Dios que vamos a vender y que va a ganar el juego. Bueno, nosotros nos alegramos porque vendemos, aunque sea para la comida, cuando está bueno el juego y la gente come más. Así se vivió el inicio de la fiesta de guisbolera más grande del país. Lenín Muñoz, lo que se vive.